Bueno mis niñas, esta es la continuación del video que les acabo de subir, platicándoles, ok chicas, ahora continúa lo que les quiero platicar chicas, bueno si mis niñas, como vieron en mis historias de Instagram y Facebook, pues nos echaron de esa casa chicas, literalmente y prácticamente nos echaron de esa casa mis niñas. Entonces como les dije mis niñas, yo llegaba en un plan de ir a hacer limpieza, hacer aseo, limpiar, dejar todo en orden, porque yo me imaginaba después de tantos días, yo creo que esto va a estar terrible, ¿no? Y pues si, como lo pensé, así estaba chicas, entonces pues yo me puse a hacer limpieza total, o sea dije yo, trapear, lavar, limpiar, lavar trastes, limpiar refrigerador, estufa, lavar el baño, lavar ropa, bueno chicas, la verdad es que si hice una super limpieza después de hace mucho tiempo, incluso una limpieza que no se había hecho en un principio, porque yo realmente limpieza general no hice, ustedes lo saben y lo vieron en mis vlogs, simplemente yo fui ordenando en la casa, tratar de darle lugar a cada cosa, pero limpiar así de decir lavo todo, en realidad es que no dio tiempo, y creo que en uno de los vlogs les dije, chicas no me dio tiempo ni siquiera de, yo quería limpiar muy bien, yo quería lavar y todo eso, yo quería chicas, pero pues no dio tiempo de mucho, entonces ese día yo lo ocupé la verdad para eso mis niñas, y bueno mis niñas, después, bueno ese día no lavé ropa chicas, no ese día no lavé ropa, ese día solamente hice limpieza total, al siguiente día yo quería lavar, entonces lavar ropa, bueno yo ya tenía preparada mi ropa, ya tenía todo listo, pero si fue el segundo día, si fue el segundo día donde lavé la ropa de él más bien, era la ropa de él la que lavé, el día que hice limpieza total fue la ropa que ese mismo día lavé ropa, pero de él nada más que eran unas gorras, que eran unos boxer y unos tines, o sea casi tines, o sea, eso era lo único que lavé de él, porque todo lo demás se va a lavandería, todo, todo, él, él toda su ropa la manda a la lavandería chicas, él nunca, nunca jamás ha lavado su ropa, ni a mí me ha puesto a lavar, y aunque me pusiera yo no la lavo chicas, yo no lavo ropa, este, la mía sí, pero la de él no chicas, yo que voy a poder lavar unos pantalonsísimos, o unas playerotas, unas chamarrotas como las que usa él, no, yo no puedo chicas, entonces solamente lo más pequeñito yo lavaba, y es lo único que lavé mis niñas, unas dos que tres gorritas y así, no, y bueno, al siguiente día lavé sí mi ropa, que solamente fueron unas blusas, que en total serían como unas, ¿qué será? unas seis, seis blusas por ahí, seis, siete blusas por ahí, o sea, nada chicas, solamente eso fue lo único que lavé al siguiente día, y entonces empieza ahí la jodedera de la gente, ¿no? Ah, ah, había un grupito chicas, a mí desde que me dijo la vieja, ah, tienes, te voy a incluir al grupo de whatsapp, cuando dicen eso, uy, chicas, cómo me molesta, odio los grupos de whatsapp, yo no estoy en ningún grupo, odio, detesto eso, incluso hasta de mi propia familia, yo no estoy en el grupo chicas, no me gusta, y bueno, no toda mi familia está también, porque así son igual, no les gusta, simplemente, y ahí está obligado, ¿no? y bueno, teníamos que estar en ese grupito, porque pues, desafortunadamente habían, este, más personas, ¿no? creo que yo sí se los dije, ¿no? que habían más personas, no éramos los únicos, o sea, como les digo, no era una casa, y lo conseguimos así, porque era urgente ya mudarnos, por eso, y encontramos ese lugar, chicas, y bueno, habían más personas y todo eso, tenían que incluirse en ese grupo, y yo dije, ay, no, desde el momento que dijo, pero bueno, ¿no? el caso es que en ese grupo publica, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el agua, porque acuérdense que en el norte, ahorita no hay agua, y yo sí, ajá, ¿y qué tiene que ver el norte con el sur, no? estamos en el sur, ¿no? en primer lugar dije yo, sí, bueno, en el segundo lugar dije yo, bueno, ¿qué? o sea, me lo está dando a entender como diciendo, eh, lo que lave, ¿no? lo que lave, me está dando a entender que yo no estoy cuidando el agua, eso está dando a entender, chicas, al momento de decir cuide en el agua, está dando a entender que tú fuiste la que lavo hoy, tú, tú fuiste la única que lavo hoy, tú no estás cuidando el agua, y todas ahí, ¿no? este, no, sí, hay que cuidar, porque no sé qué, quién sabe qué tanto, ¿no? no puse mucha atención, la verdad, chicas, y bueno, ya yo le dije, bueno, es la primera vez que lavo, la verdad es que yo no había hecho aseo desde hace, desde que llegué, o sea, es la primera vez que lavo, y si se puede, y le dije a la señora, asómese, le dije, y pues vaya a ver lo que lave, ¿no? y le dije, y bueno, se supone que cada quien paga su agua, se supone que, así tú gastes mucho, es tu problema, ese es tu agua, eso te corresponde, y tú vas a pagar lo que te corresponde a ti, ¿no? así le dije, se supone, ¿no? le dije, o sea, pero bueno, ok, ya no dijeron nada, ya no contestaron nada, y dije yo, y yo le dije a él, no, ¿sabes qué? aquí hay que perurgentemente salir de aquí, le dije, yo ya, yo con eso le dije, que me estén midiendo el agua, porque yo, chicas, de verdad cuido muchísimo el agua, soy muy extremadamente limpia, eso sí, porque ustedes saben, a mí me encanta tener todo limpio y todo en orden, limpio, que esas mujeres sean asquerosas, es su problema, pero yo sí me baño dos veces al día, nos bañábamos los dos, en la mañana y en la noche, o sea, dos veces al día nos bañábamos, no hice limpieza, chicas, durante todo ese tiempo, solamente una vez, dos meses, y no hice limpieza precisamente porque nunca había agua, no había agua, esa vez que hice limpieza, bueno, pues me la armaron de tos por haber hecho limpieza, como les digo, yo no sé si esas mujeres sean tan asquerosas, cómo han de tener sus cuartos y sus casas, no sé, pero yo sí, yo sí me la paso aquí, aquí en mi casa, en mi cuarto, y toda, de hecho, toda mi familia se la pasan siempre lavando, limpiando, siempre limpiando, y cuando hay agua aprovechamos, cuando llega el agua aquí, aprovechamos a lavar todo, a sacar todo, a limpiar todo, todo siempre limpio, desde cocina hasta baño, o sea, todo, todo, chicas, estoy acostumbrada, sí, y ahí no podía, porque no se podía, no había agua, siempre, ah, bueno, ok, entonces dije yo, le dije no, le dije eso, que me esté midiendo el agua, y que tú sabes que yo la cuido, que yo no nada más a lo pendejo, nada más la estoy tirando ahí, nada más porque sí se me antoja, le abro la llave, y que se esté regando, nunca, chicas, nunca, y él igual es muy cuidadoso de la luz, el gas, y el agua, chicas, siempre, igual que yo, o sea, entonces dije, a ver, que me esté diciendo que no se cuida, eso fue lo que a mí me molestó, la segunda vez fue, lo que me molestó también fue, ay, chicas, era el ruido escandaloso, que todo, siempre, el ruido, el escándalo que siempre había en la parte de arriba, la tipa que estaba arriba, chicas, tenía unos nubesos que se la pasaban todo el tiempo haciendo ruido, ay, no, chicas, miren, de verdad, y disculpen, pero ya saben, cuando son este tipo de videos, aquí sí se me salen las vulgaridades, y sí se me salen las groserías, o sea, era una escuincla que se la pasaba gritando todo el tiempo, gritaba, o sea, gritaba, el chamaco se la pasaba correteando ahí en el piso, y yo así de no podía, yo ahí nunca grabé, porque ya no pude grabar, ustedes se dieron cuenta que yo no pude ya ni grabar, porque no se podía, era un escándalo horrible, después, el gato, porque tenían un gato, este, fue donde, este creo que fue el segundo que me molestó, ustedes saben, chicas, que yo amo a los gatos, ustedes saben cómo los adoro, pero ustedes también saben, y yo siempre les he dicho, yo educo a mi gato, educo a mi gato que no se suba en la mesa, que no se suba, o sea, para eso tiene su comida y su alimento, para que no me esté subiendo, tirando la comida o haciendo daños, ni a mi mamá, no va a hacerle daños a la cocina de mi mamá, ese gato, o sea, como uno lo educa, así son los animales, chicas, pero bien dicho es eso de que los animales se parecen a su dueño, es tan cierto, en verdad, y bueno, chicas, el gato, este, se la pasaba igual, gritando, gritando a los pendejos, porque yo decía, pero, pero, ¿qué quiere? O sea, que no le dan de comer, o qué pasará, ¿no? Me quedaba yo así, y estaba ahí con su maullido y maullido, entonces una vez, este, yo hice una ensalada de atún, y la dejé en la mesa, en lo que fui, como les mostré en mi video, chicas, les dije, el lavadero está en la parte de atrás, donde tiene uno que lavar los trastes, tenía yo que irme todo ese camino para lavar mis trastes, ¿no? Entonces, en ese lapso que me fui, nada más ese cortito lapso del tiempo que me fui a lavar un trastecito, pues yo dejé la puerta entreabierta, o sea, no la, ¿para qué la cierro? Estar echando llave, se me hace tan pérdida de tiempo, mis niñas, o sea, eso de estar echando llave y volver a abrir, o sea, dije yo, bueno, o sea, voy acá, dejé la puerta entreabierta y el pinche c***o, y pues, chingó mi comida, mi ensalada de atún se subió a la mesa, y yo todavía hasta cantando, porque siempre ponía yo mi música, cada que yo iba a hacer aseo, cocina o comida, siempre suelo poner mi música, entonces yo llevaba mi música, iba yo cantando así, ¿no? Cuando sale el pinche c***o, sale del cuarto, ¿no? Sale corriendo, y tira mi taza, una, ah, por cierto, una de las tazas de Arabella, de las que me regaló Arabella, por premios de no sé qué, y entré, y chicas, ahí, la cazuela tirada, la taza tirada, porque cuando corrió, o sea, cuando hizo así, se deslizó, como la mesa es lisa, pues, a hacer el gato así, pues, pataleó, y tiró mi ensalada, y tiró mi taza, chicas, y entonces subí, y dije, bueno, bueno, pues para eso está el grupo, ¿no? Decirles de quién es este gato, directamente se fue a la señora de arriba, el gato, se fue, subió, subió, y empiezan con unos comentarios estúpidos de las demás, y que, ay, mi gato en estos momentos, o sea, así como haciendo como memes, algo así, ¿no? Y yo dije, ¿y cuál es lo divertido? O sea, ¿dónde le ven lo gracioso, no? Hizo un daño, y en vez de decir, a ver, ah, no, pues, este es mi gato, disculpa, ¿no? O a ver qué daño hizo, y lo arreglo, ¿no? Yo así haría, una persona realmente con educación, pues, eso haría, chicas, pero no, lo que hicieron fue estarse riendo, mostrando caras de risa, no sé qué tanto en el grupito, y les dije, qué ridicules, o sea, ya estamos viejos para estar con esas estupideces, ¿no? Y sí, una nada más fue la que no sé quién fue, y me dijo, se me está acabando la memoria, y me dijo, tal vez haya dos partes, chicas, tal vez haya dos partes, porque se me está acabando la memoria, chicas, este, tengo muchos videos en este, en este, este dispositivo, y bueno, entonces, este, me perdí, ah, ok, una envió la foto de su gato, y le dije, no, 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 no es ese, ¿no? Le dije, pero ya de ahí, pura burla, estupidez, ¿no? Entonces, bueno, ya, X pasó, este, después, nuevamente, otra más, o sea, ya eran muchas, ¿no? Era, creo que un martes, era un martes, pero perfectamente, era un día entre semana, porque yo estaba, estaba durmiendo con él, era un día entre semana, chicas, me acuerdo, porque fui a trabajar, fui a mi negocio, fui al local, y tuve que arreglar no sé qué cosas, cuando me llegan, me entrego, por eso sé que es entre semana, y de hecho, tengo ahí el mensaje, bueno, tenía, porque ya eliminé todo, pero el mensaje que era un día entre semana, eh, que yo estaba ahí con mi novio, estaba yo con él, estábamos acostados, estábamos viendo la televisión, cuando me llegó un mensaje de la señora, la disquedueña, ¿no? Me dice, debo pedir un favor, dígale a su marido que no se esté orinando en la camioneta del vecino, ¿no? O sea, del otro inquilino, ¿no? Y yo así de, ¿cómo? Este, sí, por favor. ¿Y cuándo le dije yo así? No, porque sí, o sea, tampoco me voy a decir, no, tú no tienes la culpa, o sea, no me voy a dar mi razón, chicas, cuando no la hay, yo sí, yo no me la doy. Cuando la tengo, por supuesto que lucho contra mi razón, ¿no? Y en ese caso, yo me quedé así, dije, a ver, ¿cuándo? O sea, o lo hizo este cabrón, dije, lo hizo, y yo aquí defendiéndolo, dije, no, primero, a ver, ¿cuándo? Le dije, ahorita, en este momento, me dice, bueno, hace como cinco minutitos. Yo no sé de qué me está hablando, señora, porque mi esposo está aquí, mi marido está acá, le dije, aquí está acostado conmigo, estamos viendo la televisión, le dije, y no ha salido para nada, aquí ha estado conmigo, le dije. Y ya no me contestó, y le dije, ¿quién fue la persona que le dijo? Pues, el inquilino de allá, pero no me dijo quién, de allá arriba, me dijo nada más. Pues, está mal ese señor, que se fije quién fue la persona que realmente está allá en el patio, le dije, porque aquí, mi marido está aquí conmigo, no está, no está en el patio, le dije. Y, bueno, ya no me contestó, ya no me contestó. Al otro día, le dije, si me puede decir quién fue la persona que dijo eso, para que quiero cerciorarme, a ver qué es lo que pasa, ¿no? No dijo quién, chicas, no me quiso decir quién fue la persona. Ok, lo pasé. Chicas, saben, o sea, todas las cosas que tengo que hacer, todos los problemas que tengo que arreglar, todos los inconvenientes, todo el trabajo que tengo, que no puedo ni responder comentarios de YouTube, ¿ok? Y dije, yo ahorita no tengo tiempo de estar agregando, yo tenía cosas que hacer en verdad importantes. Se me pasó, la verdad, se me pasó, y ya no le puse atención a decir, a ver quién fue, y hablar, y nada. Simplemente pasó el tiempo, y ya. Después, todos los días, encontrábamos un escorpión en el baño. Todos los días, chicas, había un escorpión. Todos los días. Y yo dije, bueno, ¿esto de qué se trata? Dije, ¿esto de qué se trata? Y entonces sí le dije a la señora, pero como yo vi que la señora, la vieja, nunca ponía atención, entonces le dije a la otra pendeja de su hija, que se supone con la que se hizo el trato desde un principio, y le dije, ya que su mamá nunca me soluciona nada, no me dice nada, entonces sí le pido a usted, ¿no? A ver qué puedo hacer. No, pues eche vaigón, porque yo no puedo hacer más nada, me dice, ¿no? Bueno, está bien, dije yo. Sacamos a los animales y todo eso. Otra cosa, chicas. O sea, todo el día trabajando nosotros, los dos, porque los dos trabajamos, todo el día, y lo que uno que quiere es llegar y descansar, ¿no? Bueno, no se podía, porque el ruido de arriba de los chamacos. Luego, en la mañanita, resulta que el viejo, el marido de la señora esta, de la descaidueña, les digo, a las cinco y media de la mañana se ponía a barrer allá, en la callecita, y todos los sonidos se escuchaban como si estuvieran al lado, chicas. No sé por qué, pero esa casa, los sonidos todos se escuchaban aquí. Y, chicas, o sea, uno quiere dormir más, tratar de descansar más, porque sabes que el otro día es lo mismo, que tienes que trabajar, que tienes que levantarte temprano, que tienes que rendir todo el día. Lo único que quiere uno es descansar, ¿no? Bueno, pues no se podía, porque el viejo, que no tiene paz, a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana, estaba chingando y con la escoba barriendo, a esa hora cuando yo barría, sí, no diario, porque yo la verdad es que no barría a diario, no tenía tiempo, no tengo tiempo, pero sí lo hacía a cada ocho días, que estaba yo ahí barría, por lo menos trapeaba, le daba una trapeadita. Bueno, le dije también eso a la señora, que por favor, yo iba a barrer, pero que el señor no estuviera dando lata a esa hora, ¿no? Yo le dije, por favor, que no esté haciendo ruido, porfa, le dije, porque mi marido tiene que descansar un poquito más, yo quiero dormir un poquito más, y ya, de verdad, yo soy, chicas, yo sufro de nervios, o sea, ustedes lo saben, ese ruidito ya me despertaba, y yo, y ya, me ponía de nervios, ya sabía que a las siete, yo tenía que ponerme alarma y despertarme, ya una hora que ya no podía dormir. Ok, chicas, bueno, aguanté todo eso. Bueno, nuevamente, quiero lavar mi ropa, no hay agua, y no hay agua. Quise lavar un poquito de ropa, y no había agua, no había agua, y que no había agua. Y yo, entonces, ¿cómo se va a solucionar esto, señora? No, pues no hay. Toma del tinaco de allá, y ve allá, ve a tomar agua, allá. Y yo dije, o sea, estar acarreando el agua, estar cargando de aquí para allá, o sea, para eso estoy pagando un servicio, para eso estoy pagando, como para que me tengan así. No, chicas, a mí sí, la verdad, me molestó. Días, semanas, dos semanas, me estuvieron sin agua, dos semanas, y la vieja no lo solucionó, no lo quiso solucionar. Me dijo que si quería, que comprara dos tinacos, ah, porque hasta eso, dos tinacos, para la de arriba, que estaba esa, y para nosotros. O sea, chicas, de verdad, yo estaba ya molestísima. Yo le dije a él, vamos a buscar una casa, ya urgentemente le dije, porque yo aquí, yo ya no soporto, te juro que ya no soporto más. Lo que más necesito, lo más indispensable para mí, es el agua. Así no se puede vivir, no podemos hacer, ni el baño podemos utilizar. Tenía yo que bañarme en mi casa, porque ahí no se podía. El día que yo me quedaba ahí, yo no podía bañarme, porque no había agua, tenía que venirme a mi casa a bañarme. Él, un día se fue sin bañar a trabajar, él que no soporta no bañarse ni una vez, se tuvo que ir así. Dije, no, 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 ya esto no puede, no puede seguir así, vamos a empezar a buscar una casa. Pues me puse como loca, buscar una casa, buscar, buscar, buscar. Luego también, como les digo, tenía muchas cosas que hacer, tenía que andar en vueltas y cosas así. No me daba tiempo, pues, de estar así pendiente de él, ¿no? De él, ¿no? Y yo decía, pobrecito de mi amor, cuando se quedaba solo pobrecito con esas víboras allá, decía yo, pero pues no puedo, hoy no puedo. Bueno, chicas, ya la gota que derramó el vaso fue lo último, o sea, ya nos íbamos, y yo le advertí a la vieja, le dije, ya me voy a ir la próxima semana, así es que, pues, le digo de una vez, ¿no? Si no se va a solucionar lo del agua, pues, bueno.